lo que hablan ha pasado bien, espero que sean todos y que la pasen mejor y que sepan que en El Salvador tienen un gobierno amigo del sur estoy seguro que hay muchos países donde les encanta surfear con excelentes olas con excelentes playas, probablemente no está bonita como la nuestra en su casa pero estoy seguro, pero también estoy seguro que nunca van a tener un gobierno tan volcado hacia el sur como este así que, bueno yo digo vení con traje, vení con con Santalia pero me dijeron que no porque me convencieron tiene más infraestructura, tiene más recursos pero ustedes tienen algo y es que son lo nuevo El Salvador es lo nuevo y ustedes al convertirse en el nuevo vecino turístico los surfistas van a querer nada, ir al nuevo vecino turístico y entonces nosotros estamos seguros de que con el apoyo de ustedes y sobre todo ustedes lo saben un surfista no se va a mover por lo que vea un spot de televisión o porque vea una página en una revista o porque vea un anuncio sino que lo va a ver por lo que ustedes digan de lo que ustedes experimentaron acá porque mucha gente los admira a ustedes y lo que ustedes digan a sus amigos, lo que ustedes pongan en sus redes las fotografías que suban, lo que ustedes escriban es realmente lo que va a generar un impacto de alguna manera ustedes se vuelven sin querer o sin pensarlo, se vuelven nuestros embajadores hacia el mundo en el sur Dale like y suscríbete a este canal siempre traigo videos como estos y mejores con este toque salvadoreño que tanto nos gusta comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia dale like a mi página DouglasSB ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña también te invito a que me sigas en Instagram arroba Douglas-bajo ahí también aviso cuando subo un nuevo video pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás nos vemos hasta la próxima adiós